Tras la publicación que la prensa gráfica hizo sobre Jaime Osmin Pérez Luna, un estudiante de 16 años que a diario gatea dos kilómetros para llegar hasta su centro escolar debido a una parálisis cerebral, diversas personas salvadoreñas y extranjeras preguntaron cómo ayudar al joven, haciéndole llegar una silla de ruedas, alimento y ropa. El caso también llegó hasta autoridades de gobierno como la ministra de Educación Carla Janania de Varela, quien visitó a Jaime en su casa en Cacaopera, Morazán, donde prometió trabajar junto al ministro de Obras Públicas para reparar las calles del cantón y que llegar a su escuela le sea más fácil. La ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, dijo también que se comunicó con la madre del joven para poder ayudarlos. Además, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Ligia Gallardo, recibió a Jaime para evaluar su funcionalidad y poder instaurar un plan integral de rehabilitación. Con imágenes y reportes de Fátima Membreño,